El Festival Internacional de Cine de Cannes adelantó las fechas de celebración de su 71ª edición el año próximo para favorecer el estreno de nuevas películas e iniciará un proceso de reforma de su organización, anunció la dirección del certamen. En un comunicado, la dirección del festival explicó que el año próximo el certamen considerado el más prestigiado a nivel mundial comenzará un martes y no un miércoles como es costumbre desde hace años y que volverá a celebrar su ceremonia de clausura en la noche del sábado. De acuerdo al nuevo calendario anunciado este miércoles, el próximo año el festival comenzará en el puerto de la Costa Azul el martes 8 de mayo y concluirá el 19 de mayo. Notimex